City, Personal y Nestlé Pureza Vital presentan La Plaza de los Chicos El único festival de teatro infantil de Buenos Aires Vení a disfrutar de los shows más divertidos Te esperamos todos los días de vacaciones de invierno de 14 a 18 horas Entradas en venta a través de Platea Net y en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660 Cliente City, socios de Club Personal y de Club Barnet obtienen 25% de descuento Invita Plaza Oeste Shopping ¡Gracias!